Una a una han ido recogiendo el diploma, un diploma que las acredita como enfermeras especialistas en obstétrico-ginecología matrona. 50 nuevas profesionales que pertenecen a la promoción número 17 de la Comunitat Valenciana. Un sueño cumplido para todas. Hace dos años que empezamos esta especialidad y la verdad es que yo ya lo tenía pensado desde bien pequeñita, que me encantaba todo el mundo de la matrona y todo lo que conlleva esta profesión. Y ya cuando empecé enfermería era uno de mis objetivos poder realizar la especialidad. Para llegar hasta aquí estas profesionales se han formado con 3.600 horas lectivas y formación práctica que han realizado en una serie de rotatorios en hospitales, centros de salud y centros de salud sexual y reproductiva de la comunidad. Me ha encantado estar en el centro de salud, el contacto directo con las mujeres, el seguimiento del embarazo desde que empiezan con su ilusión hasta que finalizan y vienen con su bebé. El paritorio, por supuesto, me ha encantado porque es el momento del parto en que las madres se ilusionan bien por primera vez a su hijo. Estefania ha realizado las prácticas en el Hospital Comarcal de Vinaroz. Al no tener pacientes de gine, pues nosotras hemos abarcado un montón de campo, pues hemos podido estar casi siempre con las mujeres, nos han dejado hacer un poco, junto con la matrona, todo lo que hemos querido, que es como un poco más natural. Las matronas han presentado también 12 trabajos de investigación en equipos tutorizados. De hecho, dos han conseguido los premios otorgados por la Asociación de Comares de la Comunitat Valenciana y por CECOBA, respectivamente. Desde que se pusiera en marcha en 1994, un total de 750 profesionales se han formado en esta unidad docente con sede en la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, la EBES. Tenemos unas unidades docentes, de las cuales estamos muy orgullosos. Una es la de Matrones, que es la más antigua. A más a más, tenemos la unidad docente multiprofesional de salud laboral, donde se forman metjes, residentes de medicina del trabajo y también enfermería. Otra unidad docente, que también tenemos, tiene la seu en la EBES, en la Escuela Valenciana, es la de medicina familiar y comunitaria. Después tenemos también, a nivel de enfermería, la unidad de salud mental. Profesionales de unas y otras especialidades también se han graduado. A partir de ahora, inician una nueva etapa para la que hay que recordar. Están muy bien preparadas en comparación con lo que preparamos nosotros al principio, antes de que se crease esa formación MIR de Matronas. Realmente su formación es muy buena, lo que pasa es que actualmente, cuando salen, siempre tienen el miedo de la responsabilidad, pero tienen que estar muy tranquilas, porque están muy bien preparadas y lo van a hacer muy bien. Que no pierdan nunca el entusiasmo, que no pierdan nunca la confianza, que sepan que nosotros le hemos dado el primer instrumento y la primera opción para poder empezar a trabajar, pero esto solamente es el comienzo. Si una matrona no se reinventa todos los días, si no continúa estudiando, si no ve las empleaciones de ejercicio profesional que surgen continuamente, se quedará obsoleta rápidamente. Enhorabuena a todas.